Al final, no explotó el lugar donde andaba Díaz Canel, explotó el lugar donde habían cubanos normales de apiado, ¿sabes? ¿Tú sabes? Vamos a ver con qué payasas se bajan ellos ahora, ¿tú sabes? Para mí ellos mismos se reventaron el hotel. Para mí, ellos mismos se reventaron el hotel. En La Habana, con la chibatería que hay en La Habana, que aquí saben, aquí todo el mundo sabe que no se mueve un alfilero en La Habana sin que la chibatería lo sepa. Eso se lo reventaron ellos mismos, vaya a saber Dios negocio que ellos tengan con el hotel. Vayan a saber Dios que ellos mismos se reventaron el hotel. Estoy seguro que ellos mismos se reventaron el hotel. La culpa de eso es el gobierno de Cuba y de todos los descarados. Ellos saben perfectamente lo que pasó, ahora viene el teatro, que ustedes saben en la red, en el noticiero, la payasada, haciéndose las víctimas. Haciéndose las víctimas. Y al final, ya, a ellos no les importa matar a nadie del barrio, ustedes lo saben. A ellos les da lo mismo, darte agua a ti, que a mí, que a tu hijo, que a las sobrinas. Candela, cabrero, ¿no? Les mando un abrazo ahí a todas las familias, a los heridos, a los fallecidos. Y a los heridos, a echar para adelante, familia. Ahí les voy a estar poniéndonos, hay unos amigos mazones que están entrando medicamentos a Cuba, que no tienen nada que ver si tú les mandas un dinerito, si tú les mandas algo a la familia de los que tuvieron el problema. Les llega directo a sus manos. Nada, para ningún cochino de mierda esto del gobierno, ni con ninguna compañía, ni un carajo. Directo a sus manos, a manos de buenas personas que son mazones, que entran a La Habana a darle directo la... Mira, no tienen que ni mandar con medicina ahora mismo, no solo para la gente que tuvo este problema, para los que tienen el derrumbe y la explosión de 63 años, que la vida de cada cubano es una explosión diaria. ¿Tú sabes? Claro, muchachos, esos ellos andan en la payasada. Ellos explotaron, ellos explotaron eso con la cons. Ellos mismos lo explotaron para estar en la payasada, y tú sabes, ahora para estarle echando la culpa, que si no sé quién, que si no sé quién más. Ellos van a bajarse esta noche en el noticiero con alguna payasada, que no sé quién, que se infiltró, hablando mojones. Y ustedes saben que ellos mismos se explotaron en el hotel, ellos mismos explotan a los cubanos, ellos mismos los explotaron. Ustedes saben cómo es eso. ¿Tú sabes? Un escape de gas, eso, un escape de gas, yo creo que a lo mejor, no sé, ¿ustedes creen que haya sido un escape de gas? Yo no creo que haya sido un escape de gas. Y si fue un escape de gas, si fue un escape de gas, no sé, un escape de gas tan grande, o sea, se hubiesen ahogado, se hubiesen estado ahogando ahí, todo el mundo se hubiese dado cuenta. ¿Y los vibrios? A esa magnitud de, ¿no? Escape de gas, eso es mentira todo, que escape de gas que eso, ellos lo que le dieron agua a eso. Si un escape de gas a esa magnitud, todo el mundo hubiese estado oliendo que, no, que peste haga, que olor haga. Un escape de gas, la gente con un olfato, no sé si se acuerdan que la gente nace con una nariz en medio de la cara, la gente se hubiese dado cuenta que había un escape de gas, ¿tú sabes? No tiene tanto gas para que eso pase en Cuba. Entonces la cochina, ahorita van a estar hablando mierda en la mesa redonda, ustedes saben que ellos, ellos sí andan a la cara, en Cuba está la pura, directo ahí, y van a hablar mojones ahí para que la gente le mande donaciones, y ahora para el gobierno hacerse los víctimas, ahora montan un hotel nuevo, ahora buscan a quien estafar, quien, ¿tú sabes? Bueno, pues, deja, venía de la torre, deja el perigo tú a hacer, yo por lo menos dejé la coca hace un buen rato, déjala tú, cabrón. Y este es para el carajo aquí. Este es un chivato, mira, este debe ser alguna página, esto de un coño, la rechindada su madre, está bloqueado, cabrón. Vete para la pinga de aquí. Sarnea, payaso, vete para que hace el carajo, leerle el culo y el carnet por ahí para allá. ¿Me viste? Oye, familia, ¿qué tú crees? Bueno, para mí eso fue así, tú sabes. Eso es ello ahora para estar pidiéndole donaciones, estar pidiendo dólares, ¿me entiendes? Matan a la gente de abajo y ahora ellos piden dinero para ellos. Que nadie le mande dinero ni pinga. Eso es, si vas a ayudar directo con algunos paisanos que le deben de ir directo o comida, o dinero, o medicina, las bendiciones que le vas a mandar directo se las mandas a tu paisano con alguien que se la ponga en la mano. ¿Me viste? Para que lo sepan. Manden, hay que ayudarlos a los del barrio, pero directo al del barrio, con ninguna compañía ni un carajo. Esa gente lo explotaron bien. En algún descaro o algo andan ellos en el... ¿Tú sabes? Déjate de locura. Esa gente lo explotaron bien. El gobierno Cuba explotó el Saratoga. Lo explotaron ellos para alguna payasada en la que andan. Ellos andan en alguna payasada para pedir dinero, para hacer el gobierno... Para hacer, vaya a saber Dios, vaya a saber Dios en qué condiciones y los términos del hotel. Pero eso lo reventaron ellos. Eso lo reventaron ellos. Tú sabes perfectamente que eso lo reventó el gobierno de Cuba. Ustedes saben que ahí no se mueve nada sin que esa gente lo sepa. Ustedes lo saben. Como yo, ¿me entienden? Que a todos nos criaron ahí, en la misma perrera. ¿Me entienden? Ustedes saben que el gobierno de Cuba reventó ese hotel. Para algún beneficio. Algún beneficio ellos están sacando de esa reventazón. Haciéndoselo. Ahora los víctimas para estar pidiendo dólares aquí y allá. Créanme que eso viene por ahí. Eso es para estar pidiendo dólares. A costillas de reventar la vida del cubano. Así hablan. Así andan ellos. Y lo que sufren son... Así andan ellos. Sí, sí. Estoy pensando en las víctimas. Tenemos que ayudar a las víctimas. Tenemos... ¿Viste lo que te estoy hablando? Claro, muchachos. Que siga el presidente de México, que siga no sé qué más. Esa gente es lo que andan en su payasá. Créanme. Esa gente andan en su payasá. Esa gente andan buscando dólares. Pidiendo dólares a costillas. Ahí hay un perro negocio. Ellos lo explotaron por negocio. Es así. Ya se acabó. Ellos no meten preso a niños. No le dan bala a niños, a cualquiera. Ellos hacen lo que les da la gana. Ellos acaban de explotarte el zarató. En tu perra cara, tía. A mí. Con la gente adentro. A ellos no les importa un carajo. A nadie les importa. A ellos no les importa a nadie. A las víctimas. A nosotros los cubanos. A los paisanos. Tenemos que mandarle medicamentos. Porque ellos no tienen ni para atenderlos. Aparte te revientan y no tienen ni cómo ni salvarte. Entonces ustedes se lo llevan directo a la sala, a la familia. No le mande un carajo una ayuda al gobierno ni un carajo. Déjate de comer mierda que eso es lo que ellos quieren. Usted ahora coge y averigua con la familia. Oye, en las redes todo se sabe. Detiene la familia. ¿Quién es? Vamos para allá. Le mandamos. Tú sabes. A través de alguien se le manda directo a la familia. Le llenamos la casa como si se le llena de medicamentos, de dólares, de comida, de lo que les haga falta. Sobre todo de medicina. En ese momento lo que hace falta es curarse. Nos explotaron. Imagina tú. Estabas dentro del lugar. Que te podrás imaginar así. Mandela. Dice, tengo la foto de un hombre desaparecido ya. Muchachos. Y se me tocaban a mentir con cuántos muertos. Claro, muchachos. Déjenme decirles eso. Eso los explotaron. Yo, yo, Osman y García, acuso y culpo al gobierno de Cuba. Y ustedes también, como todos los cubanos, por eso que acaba de pasar. Ellos explotaron por negocio en Saratoga. Lo explotaron por negocio. Ustedes saben perfectamente que atrás de eso hay un negocio. Atrás de eso. La caretada, la asesina, la eguita asesina, el mojón asesino con vida de Díaz Canel. Toda esa gente tiene un negocio atrás de eso. Ahí van a pedirle dinero de México. Ahora van a estar, ahora se ponen a estarle oliendo las nascas a todo el mundo por ahí para ir a ver a quién le tumban dólares. Para ellos seguir viviendo su vida, tocarse los huevos y andar en carro a aire acondicionado. Y la gente a pie, muriéndose del hambre. Para estarse comiendo todo. A tragarse. ¿Sabes? Anda jineteando. Anda jineteando. ¿Tú sabes? A costillar, a reventarle a la gente. Si alguien por ahí conoce, escriban en las páginas del presidente de México. Eso fue el gobierno. Y ellos lo saben. Muy doloroso. Pero es así, despierten, que nos están explotando a los paisanos en la cara. ¿Tú sabes? Es así, familia. ¿Tú sabes? Es así. Lo explotaron a la cara. Ahora que no vengan a decir que es una... ¿Sabes? Nadie puso una bomba. Un atentado. ¿Un atentado de quién? ¿A dónde? ¿El Saratoga? Un atentado fuera así. Tú hubieses explotado la casa a ti, Díaz-Canel. ¿Entiendes? Si a Díaz-Canel... Si a Díaz-Canel le hubiese explotado la casa o a alguien del gobierno, es un atentado. Pero en el Saratoga, ¿quién quiere explotar en el Saratoga? No. Déjate locura. Eso lo explotaron ellos con la gente adentro para estar ahora pidiendo... Para estar pidiendo hotel sin huéspedes. Dice, acabado de comprar de gaviota a los extranjeros. Claro, muchachos. Lo acabaron de explotar, mi hermano. Lo explotaron en tu cara y en la mía, familia. Esta gente son fáciles. Como ellos andan a la cara, ellos andan fáciles de detectar. ¿Me entiendes? Porque andan a la cara. ¿Me entiendes? Ahora lo acabaron. ¿Tú sabes? Andan a la cara, lo explotaron porque no les pasa nada tampoco. Ellos saben que los pueden explotar porque les salió de los huevos explotarlo. A ver. ¿Cuántos vamos a ir para allá a tirar tiros? A ver, dígame. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos barcos? ¿De dónde el gobierno? Obviamente que el gobierno aquí no tiene que meterse, ¿no? Eso es cosa de entrecubanos, ¿no? Pero ellos andan a la mailó porque saben que nadie les puede hacer nada. Y si alguien de aquí les puede, les intenta hacer algo, los mismos chivatones que tienen aquí. Porque el viejo Biden descarado, ese tremendo perro, coño, su madre. Y ustedes lo saben. Que es el primero que le encanta todo el asesinato. Ese viejo, el Biden, está disfrutando ahora mismo como asesinan a la gente en Cuba. A él le encantaría podernos hacer a todo esto aquí. Lo que pasa es que este es la tierra de la libertad. ¿Tú sabes? Pero si no, ese viejo no estuviera haciendo lo mismo aquí. ¿Tú sabes? Créanme. Créanme en lo que les estoy hablando. Explotaron el Saratoga porque le salieron los huevos a la cara. ¿Me entiendes? Ya fue más fácil. Ah, explotó una fuga de gas. Una fuga de gas, Ceres. Como una fuga de gas, mi brother. Y la gente, ¿qué fuga de gas fue ese, Ceres? ¿A qué velocidad fue la fuga de gas? A esa dimensión, la fuga de gas. El cristal y todo, así como una explosión. Una fuga de gas puede ser en un cuarto, ¿no? En una habitación. O había fuga de gas en todas las partes del edificio. Oye, déjate de comer mierda, cabrero. Déjense tontería. Déjense tontería. Y la dejaron pasar. Fue para reventarlo y bien. Lo reventaron porque le dio la gana. ¿Ya? Sí, dice como un hermano que dónde están los fuegos. Claro que fuga de gas y que fuga de gas. Mano, usted está loco. Esa gente es tan al fácil. No es que es tan al fácil. A ver. Nosotros los cubanos lo que tenemos que entender es que ellos están asesinando la cara porque les sale de los huevos porque lo pueden hacer. ¿Entiendes? Ellos andan, vamos a reventarlo ahora por carajo. Y vamos a deshidratar. Ahora mismo sale, sale ahora un carajo. Sale, sacan su artrío, su actor ahorita en el, en el, en la mesa de tonta o en el noticiero. Tú sabes, a quien llorando. Ay, que necesitamos ayuda. Y recogen tres o cuatro balas para ellos, no es para el pueblo, es para ellos seguir tocándose los huevos en los hoteles. ¿Me entiendes? Ahora con el dinero que les van a donar por reventar eso, van a hacer el hotel nuevo. Qué gola. Fíjate esta historia, lo que te estoy hablando. Ahora, le reventaron. Ahora viene alguien y se lo paga. Ahora ellos reciben llamada. Dale, yo me voy a poner a reconstruirlo. El teléfono se les cae. Oye, ellos saben, los cochinos mierda estos saben lo que pasa. Familia, créanme que es así. Tú sabes, les mando un abrazo grande y fuerza a los paisanos. Ahí voy a poner unos teléfonos de amistades que están llevando a través de gente respetuosa. Discúlpeme que se bloqueó esto aquí. A través de mazones que están en... Mazones que le han escrito una carta al coño de su madre, Díaz Canel, para que se largue de ahí. Tú sabes, para que se largue a todo ese gobierno. Gente de respeto que no están, no quieren mediaciones. Quieren realmente lo que un cubano pueda hacer por alguien de adentro de la isla, llevárselo a sus manos y entregárselo. ¿Me entiendes? Personalmente. Coja su medicina para su familia. Coja su testilla para tu familia, para que puedas comer unos días. Tú sabes, ayudarse de cubano a cubano. ¿Me entiendes? A esa gente no se le puede. A esa gente ahora mismo, créanme que esa gente, familia, van con el dinero ahora de la lloradera y la mentira que van a formar hoy en el noticiero, que nos acaban de reventar varios... Ya... Ya lo viste. Ya ustedes están viéndolo, como están actuando ellos. Ya porque andan a la cara, andan a la cara. Andan a la cara. ¿Me entiendes? Ellos se piensan que ahí estaban sus perritos. Vamos a explotar tres o cuatro... Tres o cuatro perritos hoy en el hotel. Carajo, y vamos a tumbar esto, el tareco viejo este, y ahora lo vamos a hacer nuevo. Ahora lo van... Tú vas a ver, güey. Tú vas a ver... Si lo vamos a ver, porque ellos no se esconden. Ellos andan a la cara. Ellos andan a la... ¿Ya? ¿Tú sabes? A la cara. Déjenme decirle a los cubanos. Mataron al presidente Haití, no pasó nada. Jujan a Canelli, bájenlo, denle en agua. Lo... ¿Sabes? Lo... Hay una pila de plantas ahí, denle agua al cabrón ese. Denle en agua, no pasa nada. No pasa nada, muchachos. Denle en agua. Denle en agua allá adentro. A los que... Le estoy hablando a los que no tengan una opción. Que se tengan que vedar a batirse. Porque, tú sabes, si no, coge y lárgate. Pírate. Pero... Le estoy hablando de denle en agua al punto ese. Y Canelli no es nadie. Ese tipo lo que hace es que darle agua ahí. Cualquier militar ahí. Cualquier jefe militar. Cualquier gente... Cualquier... Generar ahí que le den agua a esa gente, caballero. Es hora de revirarse ya contra esos perros. Es hora de revirarse contra esos perros. Coger la provincia. Ustedes saben que no hay nada. Ahora mismo... Tranquen la provincia pa' carajo. Cierren la provincia con... Con las armas de la provincia. Cierrenle la provincia a Ceres. El primer general que coja las armas y saque a su ejército pa' el pueblo. Y diga... Toda la provincia unida aquí. Esa provincia no deja que le entre nadie, muchachos. Es hora de revirarsele a esos perros. Los van a explotar. Así mismo te van a explotar a ti. Así mismo te van a explotar. Ahora mismo tú eres explotable. ¿Me entiendes? De verdad. Es hora de... Ojalá que las provincias... Miren Estados Unidos. Que son estados. Pero son independientes, ¿viste? Y cada zona tiene su ejército. Aunque es parte de la jugada. Una provincia lo que tiene que hacer ya es... Un guajiro de esos, ¿tú sabes? Recuperar los huevos e irse los más abajo ahí, caballero. Si al final el que está... Eso es un punto, Díaz Canelo. Eso es un punto. Eso es un punto. Eso es un punto. Está fácil. Todos esos puntos están fácil. Esos puntos están fácil. ¿Qué son los que te vayan? Hola. Dice, tú todavía estás hablando. Hola, Chicho. Hola. Hablando, muchacho. Me está esperando un carro deportivo allá afuera que el motor no me deja ni oír las estupideces. Hola. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Hola, familia. estoy aquí vamos a hablar de tu vida vamos a ver dime lo vas a hacer es que hola el pase un chacho caballero a mí donde me toca cantar ahora en españa del primero de julio 24 12 conciertos confirmados 12 conciertos confirmados me estoy poniendo un suelito aquí y familia estoy poniendo solito de que vino a tocar un poquito en estos días en miami y ya no me gusta ya no tengo kobe aquí en el instagram que está el flyer también pero bueno vamos a leerlo quiero bueno miren esto es acá para españa empezando primero empezando primero de julio madrid sevilla dímenos riquito guía hermano vamos a empezar por madrid en madrid vamos a aterrizar el primero el yo aterrizo como el 29 el 30 de junio en madrid vamos a estar en madrid en sevilla en pamplona en zaragoza en islas canarias en murcia en valencia en tenerife en mallorca galicia baladolid baladolid y bilbao como se pronuncia baladolid a ver cómo se dice eso valladolid 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 como se pone valladolid 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 no me están diciendo ahí por acá la y esto solo lo empezar tenemos estos lugares vamos a estar diciendo lugar y día de cada ciudad exacto en la próxima la próxima semana pero ya están confirmados estas ciudades ya están confirmadas así que extrañaba mucho mi vida completa no solo europa extrañaba ser con